Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Innovanea. Hoy les voy a mostrar cómo hacer un Google Slide interactivo mediante las diapositivas que nos proporciona la herramienta. Les voy a mostrar. Esto es una simple presentación hecha en Google Slide. Como ven, yo aprieto en el botón Comenzar y tengo una serie de preguntas y respuestas, digamos algo parecido a lo que es un Multiple Choice. Si me equivoco, el programa me va a decir que es incorrecto y si presiono en la presión correcta, me redirige a la siguiente pregunta. Muy bien, vamos a ver cómo se hace esto. Muy bien, vamos a comenzar creando un nuevo Google Slide en blanco. Ok, cerramos esto y vamos a comenzar a crear nuestra presentación sin estos cuadros de texto. Muy bien, vamos a comenzar eligiendo una imagen de fondo que yo previamente tengo descargada de Google. La vamos a cargar en Drive y la vamos a elegir. Como ven, ya la tengo seleccionada. Ahora vamos a trabajar con lo que son textbox, que es lo que únicamente vamos a trabajar y vamos a poder generar estos slides interactivos. Vamos a crear un cuadro de texto. Como ven, es del mismo tamaño de mi diapositiva. Como ven, lo dejamos ahí. Vamos a insertar otro cuadro de texto o textbox, que este va a ser para la pregunta. Por ejemplo, vamos a ir acá al botecito de pintura, Fill Color. Vamos a darle esta opción de Gradient o Gradient, que nos da una especie de relieve bastante interesante. Vamos a elegir una opción. Como ven, me cambia el color de fondo. Le subimos un poco al tamaño de la letra y le ponemos Responda las siguientes preguntas. Este sería el título de mi proyecto. Vamos a agrandar un poco del texto. Como ven, ahí lo tenemos ya centrado. Vamos a crear, digo, insertar un nuevo texto, que va a ser nuestro botón Comenzar. Agrandamos un poco y ponemos Comenzar. Muy bien, esto lo podemos alinear. Ok, ahí estamos. Ahora lo vamos a checar un poco y esto lo centramos para que quede todo a la misma altura. Lo que podemos agregar, como un detalle estético, es un pequeño borde, como ven, para que tenga una pequeña diferencia en el texto. Vamos a ponerle 3, que así se nota un poco más. Muy bien, ahora tenemos ya nuestra primera diapositiva. Como ven, son 3 textboxes. 1, 2 y este es el tercero. Vamos a hacer Copy, Paste o Control-C, Control-V. Y vamos a hacer, primero, cuando el alumno, cuando la persona responda a la pregunta, vamos a tener un incorrecto. Creamos, lo alineamos, incorrecto. Muy bien, ahora sí, incorrecto. Y esto nos tendría que regresar a la pregunta que nosotros respondimos mal. Volver a intentarlo. Agrandamos un poco nuestro textbox. Y muy bien, ya tenemos la opción incorrecta. Lo que podemos hacer es cambiar de color para que tenga una mejor apreciación visual cuando nos equivocamos. Ahora vamos a copiar este mismo slide. Control-C y Control-V. Muy bien. Vamos a cambiarle el color para que sea verde de correcto. Ponemos acá. Correcto. Muy bien. Y le cambiamos el de abajo por siguiente pregunta. Muy bien. Ahora sí. Ahora, lo que vamos a crear nosotros es la pregunta que van a tener que resolver. Esto, obviamente, es de acuerdo al tipo de tema que ustedes vayan a realizar. Porque esto, por ejemplo, hoy lo vamos a hacer lo que es matemáticas de una pequeña suma. Vamos a poner 2 más 2 para que no sea tan extenso todo. Pero recuerden que esto lo pueden hacer de cualquier manera. Pueden utilizar una imagen de fondo. Pueden utilizar distintas preguntas. Eso es, digamos, la elección de cada uno. Vamos a poner 8. Y esto, que está en el medio. Vamos a hacer Control-C, Control-V y, como ven, me copia otro cuadro de texto igual. Si aprieto Control-V, de nuevo, me crea otro igual y, si me alejo un poquito, como ven, en un momento va a llegar a alinearse todo en lo mismo. Vamos a poner uno que es la respuesta correcta de este lado y otra opción incorrecta, digamos, para tener un multiple choice perfectamente creado. Ahora vamos a la parte de interactividad. Vamos a empezar desde la diapositiva 1. Como ven, tenemos números de diapositiva en la parte izquierda de cada slide. Muy bien. Esta, este slide de acá, vamos a darle botón secundario y presionar en la parte que dice Link. Vamos a elegir la opción Slide 1, porque yo quiero que cuando la persona cliquee fuera del botón, no se pase en la diapositiva y siempre se quede en la diapositiva que está. Por ejemplo, esta también. Elijo Slide 1, aplico y ya se queda el slide. Ahora, en el botón Comenzar, Secundario, vamos a Link y yo quiero que me redirija a donde está la pregunta. ¿Y en qué slide está la pregunta? En el número 4, correcto. Ponemos Aplicar y, muy bien, si hacemos una pequeña prueba de presentación, como ven, si presiono por fuera y en este mismo cuadro, no me cambia la diapositiva. Pero si yo pongo en el botón Comenzar, me redirige a la pregunta. Muy bien, seguimos. Vamos a ir directamente a la pregunta, que es donde nos va a redirigir a la parte de Correcto o Incorrecto. Cuando el alumno responda a la pregunta. Vamos a poner el link este primero. que quisiéramos que nos mantenga en el slide 4, que es en el que estamos. Aplicamos muy bien este también. Hay un atajo acá, si ven, que es Control-K. Si ustedes seleccionan esto y presionan Control-K en su teclado, ya nos aparece para poder elegir el slide. Ahora, si tenemos la opción 4, quiero que nos diga que es correcto. Entonces, elegimos el slide 3, aplicamos ahora Control-K, ya que aprendimos la tecla de atajo. Sería el slide 2, incorrecto. Control-K, slide 2, incorrecto. Muy bien. Ahora, en estos slides, vamos a hacer lo mismo. En el link, elegimos slide 2 para que no se nos cambie la diapositiva. En este hacemos lo mismo, elegimos slide 2. Y ahora, en el volver a intentarlo, nosotros queremos que nos regrese a la pregunta que se equivocó. Entonces, es la número 4. Muy bien. Y, en correcto, hacemos lo mismo. Control-K, o secundario y el botón. Vamos a slide 3. Este, lo mismo. Control-K. Elegimos slide 3. Aplicamos. Siempre recuerden de aplicar. Y ahora, siguiente pregunta. Vamos a crear una nueva pregunta para que nos pueda redirigir a otra pregunta. Vamos a poner 4 más 5. Vamos a poner acá 9. Esto se me bajó. Muy bien. Y vamos a cambiar este número nada más. Muy bien. Ahora, cuando yo presione en siguiente pregunta, quiero que me redirija a la nueva pregunta que yo acabo de crear. Que es la número 5. Como ven, ya me aparece acá abajo. Muy bien. Vamos a hacer la prueba. Nos ponemos en el slide 1, que sería la presentación. Presionamos en las esquinas. En el fondo, no pasa nada. Si presionamos en el botón comenzar, comienza la pregunta. Como ven, si presionamos 8, es incorrecta la pregunta. Como ven, el fondo funciona todo perfectamente. Volver a intentarlo, nos redirige a la pregunta. El 3, incorrecto. Bueno, ustedes pueden hacer esta prueba para ver si está todo perfectamente colocado. Como ven, no se mueve. La diapositiva no nos desplaza. La siguiente, siempre se queda la misma. Hasta que yo presione volver a intentarlo. Y vuelve a la pregunta. Si presiono en el 4, pregunta correcta. Como ven, está todo perfecto. Siguiente pregunta. Me redirige a la siguiente pregunta. Ahora, para cerrar, después de haber ya creado nuestra Google Slide Interactivo. Una manera para que nosotros podamos compartir este slide de manera que el usuario vea directamente la publicación. Vamos a ir a File, Publish to Web. Y vamos a poner donde dice Publish. Aceptamos. Y como ven, nos proporciona un link. Abrimos ese link. Y como ven, si nosotros compartimos directamente este link. Las personas que ingresen a este Google Slide lo van a tener directamente en modo presentación. Ya no van a tener este modo editable. Y ya no van a tener que ir a presionar presentación. Directamente la presentación se abre. Y ya no tenemos que tener cuidado en que quizás nos cambien las cosas. Porque en estas opciones, si nosotros compartimos nuestro slide, cualquiera puede entrar y directamente editarlo. Esto nos da una ayuda extra para que las personas que necesitemos compartir esta ejercitación. No modifiquen nuestro slide que nosotros tenemos. El original. Ellos van a tener que usar directamente el slide en modo presentación. Como ven, es muy fácil, muy sencillo. Recuerden File, Publish to Web y Publish. Y de ahí se les proporcionará un link en donde van a tener la presentación en modo pantalla completa. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Es una herramienta muy fácil, muy sencilla de hacer y muy rápida. Espero que lo puedan intentar en todas sus asignaturas. Un gran saludo. Hasta luego.